¡Suscríbete al canal! Los robos, los lanzazos, el miedo a ser víctima de un asalto. Es algo con lo cual todos los chilenos convivimos. Es difícil encontrar en el país una familia cuyos miembros o sus conocidos no hayan sufrido la delincuencia. A pesar de toda esa experiencia, poco conocemos o siquiera imaginamos cómo son los que han delinquido. ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué hacen lo que hacen? Por ello un equipo de En la Mira se adentró en su mundo como nunca antes para conocer de su voz las respuestas a preguntas que nadie hasta ahora ha podido contestar. Los hijos del gueto es el reportaje del periodista José Manuel Loyola. No, 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 no va a ser la misma. El tiempo va a alcanzar. Hay que pelear, no hay que tener pistola, lo que sea, para andar defendiendo. Imagínense yo fuera un cabrón tranquilo y uno me pasa a guiar y mi hermana pasa a guiar todos los tiempos. Las personas consideran que la delincuencia ha aumentado en todas las encuestas que se les pregunta. Hay una sensación y una percepción de las personas que el problema está peor que antes. ¿Qué le pasó a su hija, señora María? Me lo mataron el 14 de diciembre. Le pusieron unos cachazos, la negra le puso unos palmetazos a mi hijo y de ahí viene y el otro baja y le puso unos balazos por la espalda. ¿Se ha hecho justicia? Hasta aquí nada. Ellos se pasean, se ríen y no han hecho justicia nada. Si la justicia aquí, yo veo que no existe aquí la justicia. Aquí mandamos nosotros. Pareció al pueblo sin ley, estamos aquí. Aquí está la mancha. Esto es pura sangre. Ahí, aquí sigue para acá. Si usted sigue la mancha para allá, se da la vuelta para allá. Ahí está mi hijo. Ahí está mi hijo. Él se metió en la droga cuando supo que yo estaba enferma. Ahí se me metió en la droga mi hijo. ¿Qué consumían? Pasta base. Ellos mismos les vendían. Y yo miedo no les tengo. Como les digo, el otro día estaban paradas y no les tengo miedo. Ahora que me manden a amenazar, tampoco tengo miedo. ¿De qué amenazan? ¿De que no hable? De que no hable, que me van a ir a balear la casa, que me van a pegarme. Me ven en la nimita, o me ven por ahí, se ríen. Vienen a la feria con el descaro. Y como les digo, no les tengo miedo. Muchacho. Marretito, ya voy al cementerio a verte. Y te voy a dejar de flores. Le vengo a dejar un cigarrito para que fume mi chanchito. Más lindo, mi amor. Vamos a salir adelante. Se va a hacer justicia por ti, hijo. No voy a descansar, papita, hasta que no se haga justicia por ti. Tu vieja no te dejaste nunca botado, hijo. Siempre va a estar ahí contigo. Se van a disparar de allá. La bala entró por la ventana. Cruzó la madera. Por la vicina de mi hijo, igual se la... Le cayó una bala, la balearon igual. El pasado diciembre, se vivió uno de los acontecimientos más dramáticos en la Villa Isabel Riquelme II, en Lampa. Te voy a matar, hijo de la p... Balaceras durante toda la noche azotaron la población. Y como resultado, un muerto, Christopher. Ahí llegaron balas a mi casa, que yo de hecho todavía las tengo. Ahí fue que roció uno. Y por acá adentro hay un hoyo. Ahí. Ahí está. Es... Es... Esa fue una bala. Es en este contexto de violencia donde crecen, viven y mueren cientos de jóvenes en Chile. Donde muchas veces su futuro está marcado con sangre. ¡Otra muestra! Poblaciones estigmatizadas, donde las redes asistenciales y autoridades parecen no existir. Aquí los carabineros, como ustedes ven ahora, nada, ni un carabinero. Aquí no llegan carabineros, no llegan investigaciones, no llega nadie. Carabineros cuando uno los llama ya, cuando el muerto es muerto. Yo creo que no estaría así como estoy, si no estuviera los vecinos conmigo, no estaría así. El Rodrigo, él pasa las 24 horas pendiente de mí. Antes venían a él los de la Muni, ahora dicen que no, porque ahí son delincuentes. Los discriminan, ¿por qué? Por la cuestión, ¿qué pasó aquí? Si todos no tienen la culpa. Toda la gente aquí, gente de trabajadores, gente de esfuerzo. ¿Qué pasó acá? Aquí una balacera muy grande, mi hijo. Una balacera duró como una semana. ¿Un acampal? Una acampal, duró como, sin mentir, duró como una semana. La guerra mundial, tres. ¿Pensáis, no? No se hizo presente nadie en el municipio. Carabineros, pasaba aquí, pero siempre los que la llenan aquí, los malos, los delató. Yo te lo puse a ir a los cabros, ¿quién es el único que estuvo aquí cuando me hablaba de la balacera? ¿Qué los vino a digitarlo? El Juan Amigo, el único. Nos contactamos con Juan Amigo, concejal independiente de Lampa, quien tiene una especial cercanía con esta población. No es llegar y entrar a sus calles, se requiere de un aval. Existió un enfrentamiento entre dos bandas rivales. Eso desencadenó una situación, cierto, altamente violenta en el que incluso falleció un joven de 15 años. Las personas que están alejadas de la situación cotidiana que se vive en las poblaciones con mayor vulnerabilidad social y abandono, cierto, por parte de las políticas sociales del Estado, les es muy difícil comprender esta dinámica. La drogadicción, la prostitución infantil, que también se da acá, los hechos de violencia, básicamente tienen sus raíces y su sustento en esta marginación social. Aquí es difícil el acceso, por lo tanto hay que tener una relación bastante estrecha con las personas de acá para que les hubiesen permitido ingresar a firmar a esta población, porque se cuidan y se cuidan bastante. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué te reúne también? Lo más importante que hubiera sido la persona importante que quería ver yo. Bueno, amigo, lo tenía con un arma en el hilo. ¿Por qué, amigo? Porque estamos preocupados por usted, oiga, que usted es una buena persona, que no sea nada de usted, nos preocupa mucho. Rodrigo será quien nos abra las puertas de esta población, la Isabel Riquelme II de Lampa. Realizaremos un recorrido por sus calles y también por la vida de este hombre. Y este es el barrio, aquí, donde el barrio no se va a dar. No es como en los soldados, que bueno, cháis patas, que boteas, vas para la pasión. Puros amigos, no, estos, mire, estos son puros amigos. No más, la más ficha aquí, la más ficha máxima, el guani. ¿Sí o no? ¿Quién sois vos? Dile a la cámara. Yo soy él. ¿Quién sois vos? El profesor de la calle, la calle, la calle. ¿Cómo te dicen a ti? A mí me dicen que el enfermo. ¿El enfermo cuánto? ¿El enfermo guani? ¿Ah? Sí. ¿Se te va a ver más loco en tiro al aire? Claro. ¿Ah? El que me ha enseñado arte mi padre. ¿Quién soy yo? El jefe, mi padre, mi padre. Aprende arte, esto es loco. ¿Quién es él? Este es el guani, un vecino de aquí, un amigo. Loco, loco, loco. Lo mando a asesinar, asesina. Así. Pero está calmadito, tranquilo, ¿cierto? Se toma unas pastichitas. Yo camino, 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 respeto a toda la gente, toda la gente. Pero cuando ve el arte en la mano, sí. Qué bueno. Mi padre, el jefe, nada. El señor encurcado, todo lo cual, ¿cierto? Sí. Nada como chocotas, tu chuchito, madre. Dale la mano a los amigos. Estos cabrón, miren, aquí está el Johnson. Mi compadre Giovanni. Los más tranquilos aquí de la población. Ah, sí, son tranquilos. Son tranquilos. Pero que te ríes, ¿cómo? Son tranquilos, Julio. Dice que hoy se está rehabilitando, pero asume que toda su vida fue un delincuente. Este es el juego que nos mandamos en la carrera. Una vida cuya explicación la encuentra en su pasado, en su infancia. Resulta que yo cuando chico, por ejemplo, en la población no sabíamos la cara de los usuarios. Habían, había una familia que decían los pelados lanceros para arriba y los otros los pelados. Porque por ejemplo cortaba el pelo cortito porque, por los piojos, ¿me entendí? Lanceros son las personas que andan de mano, que antiguamente le hacían el pelo. Resulta que los otros, por ejemplo, llegan las vecinas, vecinos, ¿sabe qué? El pelado se metió a mi casa y me robó un racimo de agua. Los va a llegar y sin conversarme me megan, ¿me entendí? Yo me separé de él. Yo me separé, yo me vine a los 15 años. Ahí yo empecé a delinquir, ¿me entendí? Empecé a robar al supermercado, ¿me entendí? Después a las tiendas, después costinas y así sucesivamente. Yo me fui subiendo escala, estoy en presa. Harto año de mi vida. Yo estaba la mitad de mi vida preso. Yo tengo 39 años, estaba como 23 años preso más o menos. Si uno considera a la población que está cumpliendo condenas y las tasas de reincidencia, uno puede estimar que habrá más o menos 400.000 personas, 500.000 personas que están involucradas en actividades ilícitas en Chile. El carabinero de Chile ha reportado que las pandillas han crecido. Hemos visto que las incautaciones de drogas han aumentado. ¿Dónde han estado las instituciones y los organismos estatales para impedir que cientos de jóvenes provenientes de estos guetos se terminen transformando en delincuentes? La delincuencia es un fenómeno mucho más profundo y complejo, que se evidencia socialmente cuando la persona comete un delito. Sin embargo, nosotros llegamos a niños, a jóvenes, que ya a los 2 años, a los 4 años, a los 6 años, uno ve que se crían en un entorno de tal vulnerabilidad y marginalidad que de algún modo están predestinados a formar parte del círculo de la delincuencia. Es decir, atrapados por su circunstancia, por el ambiente social en que les tocó nacer, como Rodríguez. Hoy, las condiciones económicas no son las de antes, pero la desigualdad mantiene fuera del mundo de las oportunidades a muchos jóvenes. ¿Tienen opción de romper con este círculo vicioso o están condenados a terminar igual que Christopher, el hijo de María? Tomás es el representante de una generación engendrada en la desigualdad. Jóvenes que no ven la oportunidad en el futuro, que viven el presente muy deprisa, como si más allá no hubiera nada prometedor. Es un aprendiz de delincuente, que a su edad ya da lecciones de cómo robar un celular. Aprende más en la calle, en el colegio. Oye, qué bueno, para las micros, güey. Hacemos una careta, las micros, culio. ¿Qué es el candado robando, güey? Por filo, más hicimos una mirada, ya le tratan los teléfonos. Tres teléfonos, en Tokio. Dos negros, culio. Me la vi en una, ¿no? Las micros, chicas, no es que me subo esas porque tienen cámaras. ¿Por qué tienen cámaras? Sí. ¿Ustedes que pasan los teléfonos? Ahí, te callan al Tokio, güey. Mi último teléfono, yo me lo robo por afuera de la micro, güey. Mira, ahí es donde va la señora, ahí, afuera, ahí. Pego un salto y era, güey. ¿Lo pescáis así? Sí, güey. Así, pues, le meto la mano para dentro de la ventana y era, güey. ¿Y qué celular era? Un S3. ¿Cuánto le sacaste ese celular? 80.000. ¿Y a dónde lo vendiste? Ahí, nosotros lo vendimos a gente con el C-Ware, porque la gente nos da más plata, güey. Este, cuando se da más plata, es así, la venderla al Dío o a Santiago, te dan menos, pues. 30, lo quitan menos, 20, lo quitan. Entonces, ¿tratás de reducirlo ahí mismo en la pobla? Sí, pues, la pobla. A gente, amigos. De repente te piden encargo, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo funciona el encargo? Me dice, no, me voy a estar en teléfono, así. Y ahí, el teléfono que llegue, se lo voy a mostrárselo. Según la última encuesta de seguridad ciudadana, los celulares son el artículo más apetecido por asaltante. En la última medición tenemos que casi un 14% de los encuestados cae en la categoría de sentir alto temor. Es decir, que en muchas situaciones cotidianas siente alto temor de poder ser víctima de un delito. Rápido, no, ¿qué teléfono? Rápido, mira, este es mi teléfono. Este es mi teléfono. Este, sí. ¿Viste? Oiga, este es mi teléfono. Oiga. Más del 50% de los lanzazos en Chile son dirigidos a robos de celulares. Ahí, ahí, tranquilo, que no te vas a estrenar. No sé si se te clara, ¿está claro o sí? Iba saliendo del canal, llegué a la esquina y venía hablando por celular con mi jefe. Cuando corto la llamada y estaba guardando el celular en el bolsillo, aparece un tipo y lo tironea y a lo único que tiene es salir persiguiendo. ¿Con cuánto mandaste, Víctor? Me mandaron. ¿Qué te mandó? Me saltaron dos hueones. Me dijeron que si no se lo quitaba a la señora mía, la cogotean. Ah, mira. Es difícil encontrar santiaguinos que no hayan sido víctimas de este tipo de atractos. Y esta es la manera en cómo operan los delincuentes. ¿Qué funciona ahí aquí adentro de la mía? Sí. ¿Quién es lo primero que mira ahí? La gente y los teléfonos. Por ejemplo, ella, mire, la que está ahí. A ver cuál. ¿Ese? ¿Ese está tirado? ¿Ese que está acá? Sí. ¿Acá arriba? Sí. ¿Por qué? ¿Qué significa que está tirado? Porque lo llevo ahí las manos. Ahí, por aquí, o por la ventana, o por las dos formas. Sí, mire. Mire, lo llevo las manos ahí. Ahora mismo toco el timbre. Y era, ojo. O sea, tú lo querías y sería tocar el timbre, que se abra la puerta y al momento que abre la puerta, ¿qué harías? Se lo tiro y era, ojo, en corro. Y encima de una señora, no va a hacer nada, ojo. No, no. ¿Ese celular te sirve? ¿Ese celular te sirve? Igual, de un moto, un moto X. ¿Un moto X? Bueno, igual, pero vas a darte los teléfonos. Sí, tú conoces ya todos los teléfonos. Sí, bueno, ese es un moto X. 40 loquitas, 30 loquitas. ¿Hacía algo con el moto? Sí, pues ahí le abro la mochila ahí, cuando vayan a la micro. Ahora que están parados, por ejemplo, que estamos en un momento, que ya están conversando entre ellas, no se están fijando, ¿cierto? Sí, ahí la están vendiendo, claro. ¿Qué significa estar vendiendo? Están, como están ellos, hablando, mirando a otro lado. ¿Y tú qué harías ahí en estos momentos? Le abro el cierre nomás y le reviso. Algunas veces traen los teléfonos, plata, billetera. Entonces hacemos, ahí algunas veces uno también le pega bueno, algunas veces que no se puede llevar nada, y algunas veces que se puede llevarse a buena platita. Chile está siendo puesto a prueba, Chile y sus instituciones están siendo puestas a prueba en términos de seguridad pública. ¿Hay un teléfono? Yo, chico, pero nada más feo. Ah, ¿no te gusta eso? No. El teléfono es parte de lo que te buscan. ¿Por qué? Porque es feo, miren, no tiene ni flash. ¿Es un momento bueno para robar el seguridad? En el día no. En el día no. ¿Por qué no? Porque hay mucha gente, me falta súper mal. ¿Viste que ahora los locos te amarran? Vio a la última que te pelaron a cero. Son cuásticos. No, no, no. No, no. Disculpe, no, disculpe. La sensación de impunidad impulsa a muchos chilenos a tomar la justicia en sus propias manos, sobrepasando incluso lo que la ley les permite. Las detenciones ciudadanas proliferan a la par con el clima de inseguridad Y el incremento de los índices de victimización Es a esto a lo que le tiene miedo Tomás Un miedo que en todo caso no lo disuade de seguir robando Pero, ¿por qué lo hace? ¿Es una opción o está determinado por el medio donde le tocó vivir? La verdad es que la vida está cara y la muerte con par está saliendo regalada Fueron criados teniendo que sobrevivir permanentemente, como en la selva Casi siempre, casi todos los días ando con pistola, revolta Lo que me pasa, lo que me venda, pero siempre ando al mar Relajado, lo que tengo me ha costado y lo que no tengo para mañana no me tiene acomplejado He soñado varias veces con salir de este infierno Pero no sería lo que soy, no llenaría este cuaderno Han crecido con un escepticismo que si yo no robo a mí me roban Porque con esa visión es con la que han crecido Y eso es terrible como sociedad, es doloroso que exista Esa increíble hacia las autoridades también está presente en la población en Lampa Llegamos de noche y nos relatan más sobre la balacera Se tranquilizó la Lampa ahora, la rica es el menor porque la hueá siempre dicen que esta hueá es terrible y brígida La gente, de por allá, de por acá, de la hueá que pasó, los banazos, las cabezas que quedaron Pues esa hueá, pues Y ahora no, para Dios el mundo Ahora jugamos los porros tranquilos, juegan los niños chicos ¿Era muy peligroso antes el carácter? Sí, por la misma hueá, la gente, los vecinos Están también embarrados ¿Y carabineros? ¿Y eso te siente? ¡Ah! Se fondeaban los hueones, se fondeaban, por hermano Se fondeaban, pues, es mentira Se fondeaban, por el carro, mi señora, a ver los balazos que tiene Los balazos, los balazos ¿Qué es de allá arriba? Por allá abajo Hasta allá, tiros por acá Hay alineoso para casa ¿Por qué se robó usted? La misma hueá, las balazeras Te jodiste el oso, hijo Ahí Ahí Mira, el de acá Allá para acá, y este juega allá para acá Por el de ese Este, este Ese está bueno En el colega se mataron A través de a mi compadre de niño ahí, hijo ¿Alfíste, hijo? Por aquí, al oso Ah, uno lo pasó, pero ¿sabes? Sí, uno lo dejalió, pues, el niñito iba corriendo allá para acá Llegaron las cabanas y esto es esta hueá, el bajado ¿Y con quién es? ¿Quién son los que los rivales? No, machucantes por allá y por acá No, pero machucantes están más altos Y como estoy diciendo Mi cuñado paró la mano aquí Para que los giles ya Mira, no están más jugos Uno de los códigos más enquistados al interior de las poblaciones Es no acusar No revelar los secretos más íntimos Pero hay una que está dispuesta a romper ese pacto A correr ese riesgo Para que muertes como la de Christopher No se vuelvan a repetir Yo, como les dije a ustedes, yo de zapiar voy a zapiar Es la vida de mi hijo Pero obvio que yo voy a zapiar A mí no me interesa quién esté metido en usted Yo los voy a zapiar igual Y yo a ustedes se lo he dicho Zapiar no es pecado A los pocos días La acompañamos a declarar a la Fiscalía Marcando un audaz precedente En la población Isabel Riquelme 2 De Lampa Tengo clarito quiénes son en realidad Quiénes fueron ¿Quiénes fueron? Fue el Beco y el Maico Yo les tengo las patentes a todos los autos A todos los autos les tengo las patentes ¿Se las va a entregar ahora? Sí, las voy a entregar Yo ya miedo no les tengo No les tengo miedo Porque ellos se hacen más hombres con una pistola en la mano Eso no es ser hombre El testimonio de la señora María Podría traer represalias al interior de la población Espera, deja ahí la verdad No, deja ahí la verdad Yo primero ¿Vos estáis peor? Vamos a tomar una pistola para allá ¿Vos estamos? Vamos a tomar una pistola para allá Vamos a tomar una pistola para allá ¿Vos estamos? ¿Pero quién? ¿Quién eres de azul? ¿Vos por un rato una buena a la cámara le hiciste así? Ah, este era una buena juguete de vera. No, no pasa nada. Ustedes son amigos, que le vengan, pasen para acá, por mierda. ¿A ustedes los quieren aquí, po? Ay, cabrón, sí, con el que le hizo a usted para allá. Le hizo con la... Con este juguete, pero le hizo así, dijo. No pasa nada, aquí a ustedes todos los quieren, cabrón. Este es un barrio que cada día está poniéndose más peligroso, ¿sí? En todos lados, no solamente aquí. Yo digo que día a día el mundo está cambiando muy rápido. Antes no era así esto, porque antes podías convivir con las personas, podías tener un diálogo, una conversa. Antes, puta, si hay una niña con una persona, ya nos pescamos con bollera. Ahora no, cualquier cosa, una pistola, una cuchilla. Vamos a invitarlo al cementerio, vamos a ir a mi padre, y vamos a ir a él al Jonathan. Lo invito a que vamos a dar un tour por el cementerio. El choro, el choro. La diferencia es que, mira, él... Aparte, mira, que él siempre fue respetuoso. Él siempre robaba barria para la gente que tiene, ¿me entendí? Nunca le hizo daño nada a una persona pobre. Es un delincuento el que le roba el que tiene. ¿Me entendí? No que anda haciendo maldad, robar por maldad. No, él lo hizo. ¿Pero qué le llamas tú robar por maldad y robar bien? Robar por maldad un domestiquio en la población, po, guano. Un domestiquio, bueno, cuando, por ejemplo, un mismo cabrón que está angustiado, te roba un par de pantalones, te roba un... Escucha, te roba un galón de gato, guano. Bueno, eso, guano, te roba hasta la misma familia, ¿me entendí? Eso es un domestiquio, un ladrón que roba por maldad. ¿Y eso no es permitido en el Lampa? No, en el Lampa no es permitido. La gente se cuenta por qué, ¿no? Pues eso no es un choro para... Es mal mirado, ¿no? Por una persona, por un delincuente, un delincuente de verdad, eso es mal mirado. En los últimos meses, Santiago ha sido testigo de un sinnúmero de funerales a los choro, como se les llama en las poblaciones. Incluso, arreglos florales hacen alusión a la vida que llevaba el muerto. El funeral de Christopher también se realizó a los choro, y fue enterrado en el cementerio de Lampa. Yo voy a estar tapando la pata, espérenme con cara, dejen al par de ustedes. Yo lo conozco a todos, y se digan por la vista y por la visita, los que verdaderamente fueron los compañeros de palabra. Gracias por la vida. Que fueron de verdad, no los que están escalfados, que fueron de verdad, digo. Tantos buenos le dieron vuelta en parte aquí, también, por los viejos y toda la hueá. Yo les quiero agradecerle a todos mis amigos, que han sido como una familia para mí, porque me han apoyado en esto con mi hijo, y lo han sido siempre. Siempre me han apoyado con mis hijos, y siguen apoyándome con mis hijos y con mis viejos. Por eso les quiero agradecer. ¡Viva la verdad! Arreglo. Hasta ahí llega Rodrigo para ver a su padre. Dice que lo perdonó luego de muchos años de distancia y desapego. Lo perdoné el pasado que yo pasé con él. Fue un calvario el pasado. O sea, porque yo siempre lo mantuve en mi mente, lo mantuve en mi mente. Nunca me pudo olvidarme yo de lo que él... Por los golpes, más que me dolían los golpes. Ya era el tanto que a mí los golpes no me dolían. O sea, es lo que me dolía de recordar, porque él me pegaba, porque él no me escuchaba. ¿Me entendí? Ahora vamos a ir al Jonathan. Aquí está mi sobrino. Aquí está el Jonathan. Pues mira. Ayer le dije unas coronitas, estuvimos aquí compartiendo ayer con él. Le damos sus cigarritos. Él falleció en un asiente de tránsito. Chocó a 160 kilómetros por hora con un muro con tensión. Y recibió todo su golpe en la cabeza. Era flytel, pues era lloro. Era lloro, mis sobrinos. Estaba lloriendo. Sí. Pensaba que lo venían siguiendo la yuda y... Salía arrancando, se puso todo... A todo lo que da. ¿Lo venían persiguiendo todo? Él pensaba. No, no fue así. Él pensaba que lo venían siguiendo. Pero no fue así. ¿Se persiguió? Se persiguió. Pero fue fuerte. Duró ocho meses tratando de sobrevivir. Chao, papito. Vamos a tener otro día más tiempo para conversar con él, viejo. Te quiero mucho. La persona que vamos a ver ahora... Es una persona muy cercana a nosotros igual. Pachuco. Es delincuente él. Sí, él murió en el aeropuerto. Lo abrí en el aeropuerto. Tiene una grutita él. Lo mataron en el aeropuerto. Estaban quitando un vehículo. Y le pegaron como siete balazos. Él no era todo perfecto para él. Él tenía que ser todo perfecto. Sí, no, no. Sus ropas de marca, cara, ¿me entendí? Sus buenos zapatos, bueno. Sus buenos lentes, bueno. Sus buenas chaquetas, bueno. Él no se ve una chaqueta que es... Una chaqueta de menos de 80 lucas no se las poníamos, bueno. ¿Me entendí? Todo lo mejor. Yo creo que una persona tiene una zapatilla Nike. No, yo quiero tener una Merret. ¿Me entendí? Es como, no sé, una envidia, bueno, y eso es lo que hace que los cabros salgan delincuentes, que les guste la plata fácil, todas esas cosas. ¿Me entendí? Claro. El anhelo de alcanzar una posición distinta nos acompaña a todos. Y si de pronto ciertas condiciones no lo favorecen, se buscan otros caminos alternativos que lleven a ese resultado. ¡Llegó! En la población de Tomás, las aspiraciones no son muy distintas a las del sobrino de Rodrigo. La forma que ellos han encontrado también más a mano para existir, para ser visibilizados en esta sociedad, es la ropa, son las zapatillas, andar tapizado, como le llaman. ¿Ya? Y así ellos existen, así son validados. Entonces ese niño también crece como con una desorden como de valores o de prioridades frente a la vida. Y esta es la realidad también de Tomás. Pasa la mayor parte del tiempo solo. Lo acompañamos en su primer día de colegio. ¡Bien, achoro! Siempre activado. La previa, la previa. La previa, ¿no? La previa aquí. La previa, ¿la previa para ir a dónde? Para ir a estudiar. Para ir a estudiar. Primer día de clase. Reventado. Un día entro en mis últimos años. Para salir de cuarto. Espero que te quede suelto, no quiero un frío de ley. Aquí la ley de nosotros es pasar y recibirlo. La previa aquí, ¿sí? Vamos a ir entro en la parte del colegio. Para ir a buscar la reventa. ¿Qué te haces, hermano? Sí, todos los días. Y ahora voy a ordenar las cosas para ir al colegio. Para terminar mi último año, que es cuarto medio. Ordenando sus cuadernos para su primer día de clases, Tomás nos muestra lo que dice es su juguete. ¿Por qué la tenía esa? Por si acaso, porque igual alguna vez salen las peleas ahí. Pero me gusta pelear más a combos, sí, porque siempre cuando peleo, peleo a puros combos. ¿Está vieja, está mala? No, está buena, así nomás se le cayó el tambor. ¿Tenía otro tambor? No, no tengo otro. Sí se la he partido peleando, peces. Ah, ¿peleando se te partió? A ver, cuenta, ¿qué estaba viendo? No, a mi amigo. ¿Cómo? Le estaba pegándole a un loco con unos cachazos. Ya a las 7 entro, falta media hora. Mientras camina al colegio, Tomás reconoce por qué delinquen. Yo lo hago porque los recursos para mi papá no son así como los otros, po. Y para comprarme mis cosas. ¿Qué te gusta comprarte? Ropa de marca. Y comer tiempo, salir, todo eso. Tomás vive solo con su padre. El matrimonio se separó hace poco más de 5 años y decidieron que el joven se quedaría con su papá. Porque a la madre se le hacía muy difícil contenerlo. No se justifica que salga a ruar por plata. Y él puede lo más bien trabajar en el supermercado o trabajar en cualquier cosa, trabajar, tío. Porque no quieren. Ya, yo sé de dónde está aquí adentro. No sé qué guanda guanda fuera en la calle. Como yo trabajo. La plaza nos cuentan de las escasas oportunidades que ven para su futuro los jóvenes de estas poblaciones. Faltan oportunidades para los jóvenes, por hermano. Por eso, no sé, estamos aquí, por hermano. Los jóvenes trabajamos en pura contra, no más. La gente de poblaciones trabaja en pura contra, no más. Una de esas oportunidades, dice, la pena fuera. ¿Igual tenemos amigos que usan los pasajeros? Sí, pues sí. ¿Igual los dicen más a los pasajeros? ¿Hacer qué? ¿A robar? Para que lo vean ellos. ¿Y qué roban ellos? ¿Cómo? Pueden a puras casas, cosas así. Joyería. Pura almuerza. Pura joya. Pueden a las casas. Sí. Ahí está la plata, ya todos tienen joya. Todos tienen plata. ¿Y a qué países principalmente? España. Europa. Soy Ricardo Fedrin, fui la institución nacional, recorrí todo el mundo. También recorriendo todo el mundo, me consumía droga. Hive 10 años preso en el último viaje. El tema de que si va a tener que ser que me lleve, porque el sueldo me alcanza para puro el gasto del hogar, no más. O sea, de la entrada del hogar, pero a eso no me alcanza ni para mí. El sueldo que yo tenía antes, no era diferente, era diferente a este sueldo. ¿Me entiendes? Porque yo trabajaba en particular. Desde la edad que empecé, de mi mal camino, fue a los 5, cuando empecé a tener casi uso, razón. A los 5, 6 años. Bueno, la cuestión que yo salía a la calle, salía puro parte excéntrica. San Diego, empecé por ahí, por Franky. ¿Quién robaba? ¿Cómo robaba? Yo robaba, pura ropa. ¿Misero? Era misero. Pero la cuestión es que yo conocía ese mundo y yo vi que era bueno, porque yo no empezó a faltar en la casa. Después, bueno, empecé a andar al paso, como se dice, abriendo cartera al paso. Ya, eso, y eso vi que era bueno, porque no faltó, yo llegaba con mi dinero a la casa, a mi hermano no le faltó su ropita, de pie a cabeza. Desde que anduvo en la calle, él ganó, de verdad, ganó mucha plata. Vía a la gente que vivía en el mismo barrio que también, andaban haciendo lo mismo que decía yo. Y veían que Chile, a lo que ellos andaban, les daba lo que les damos y sabían que no duró más, porque hubo aquí una gente mayor que aquí viajó y se vio bien. Y a todos les dijo, se sufre, pero se gana. Son etapas que uno va pasando, ¿entiendes? Por ejemplo, empezamos, por ejemplo, yo empecé a robar una fruta. Y era fruta, y después, pero más me dio más dinero, ¿entiendes? Y esa ropa, con esa ropa que yo vendía, que ganaba de mesa, la vendía y ya era plata para la casa. Y entonces ya, esa es una etapa, y después ya va bajando a poner lanza internacional. Este es de España. ¿En España? Este es de España. Europa es bonito, Europa es lindo, y vio esa vida, más avanzada. Como para ustedes el mal ejemplo, pero si yo ando en la calle, yo veo que ando también en lo de él, y a mí me dio Europa, y sé que eres chico y puedes darle el doble más que a mí, y sé que aquí en Chile se va a perder, ¿sabe lo que le voy a decirle yo? Tome mi hijita que tiene el viaje, viaje para Europa, no se mete en la droga, punta y plata. Bueno, a mí ese era mi trabajo, la cantera. En uno de sus viajes, Ricardo logró recaudar cerca de 200 mil dólares, más de 150 millones de esa época. Yo tenía negocio aquí, un poco más allá, y Ricardo andaba con harta plata, harta plata, tenía su casa, pero hizo su negocio igual, y manejaban plata, y bien vestido. ¿Hacían fiestas de repente? Sí, fiestas grandes, claro, claro. Y aquí venían a comprar, compraban con 500 pesos, para pagar 500 pesos sacaban un montón de plata, entonces manejaban plata. Luego... ¿Y qué era lo primero que se metían a robar? Yo debería ir a la caja, a la caja material, a la vieja. Te debían de ayudarlo ahora. No, ya cuando están bajo de tierra. No, ya cuando están bajo de tierra. Gracias por ver el video.